Y abrimos este bloque de Telenosotros conectando con Eddie Pascualini y una placa que nos envía que ya la tenemos de fondo que tiene que ver con un dólar que baja, con una tarjeta de crédito que se prende fuego y con el aire acondicionado, bendito aire acondicionado que te estamos esperando encender para esta temporada, encender aquellos que tienen aire. Pero hay otros que se preguntan, ¿compramos aire acondicionado en cuotas? ¿Nos rinde? ¿Vendemos los dólares para hacer una inversión, un refugio de inversión en electrodomésticos? Bueno, tantas preguntas que nos surgen, se las vamos a preguntar al señor Eddie Pascualini. Hola Eddie, ¿cómo te va? Hola Adrián, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Linda plaquita, ¿eh? Linda plaquita, gran trabajo de producción. Esto me surge de una pregunta que me hace la gente. Imaginate que viene el calor, está la mujer ahí, tan pegajoso, viste que hace calor, está pegajoso, si compra el aire y al final tenés otros dólares y baja el precio, se empiezan como a agredir. Ya hay agresiones en la casa, porque tanto como que sube. Y el bombardeo mediático de las promociones que aparecen a cada rato en el teléfono también. Tanto como que sube el dólar, como que baja, trae inconvenientes en la economía doméstica también. Bien. Entonces él dice, entonces, es así, ¿qué pasa? Antes uno tenía la plata y conseguía descuentos de contado, ¿vio? Sí. Ahora no existe más eso, ahora es todo online, viste, hay distintas casas de electrodomésticos, lo que fuere. Nadie va con la plata y te hacen un descuento. Entonces, por otro lado, hay ahora 18, por ejemplo, que tiene 27% anual de interés. Entonces, el caso es el siguiente. Hace calor, quiere en el aire y el gobierno va a mantener el dólar así, o más bajo hasta marzo, por lo menos. Por lo cual, si te vas a pasar todo el verano pegoteado, tenés dos posibilidades, tres. Ah, por otro lado tenés la tarjeta quemada, que no te entran más cuotas. Ah, o sea, no tenés más cupo en la tarjeta. Ah, pero mi plan era financiar con tarjeta. O sea, mi plan era financiar, eso sin ningún tipo de duda, ¿o no? Conviene comprar en cuotas hoy. Mire, si usted tiene una deuda en tarjeta, vamos a ver que son 50.000 pesos todos. El aire vale 50.000, la deuda en la tarjeta que usted tiene es 50.000 prendida a fuego, y los dólares 400, que más o menos son 50 o 60.000 pesos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hace? Entonces, usted tiene una deuda que no la está pagando, está pagando el mínimo, con eso paga 50% anual de tasa, ¿sí? Ahora, en la hora 18 tiene 27 de tasa. Bien. Y en el medio tiene calor, y su mujer lo trata mal. Entonces, a usted le conviene lo siguiente, agarra los 400, los vende, se hace de 60, va al banco, paga la tarjeta, recupera el crédito, y lo compra en 18 cuotas al 27. Bien, bien. O sea, punto número uno, de vez en cuando no está mal sacrificar algunos dólares si es para cancelar deudas y poder seguir utilizando la tarjeta, digamos. Siempre hay que tener la tarjeta con cuotas. A una taza de la mitad, y encima tiene aire en la casa. Es espectacular. Es espectacular la taza esa. Bueno, por eso. Eso. Bien. Ahora bien, en este contexto de ahora 12, ahora 18, algunos dicen ahora 36, yo ya me perdí, ¿hasta cuándo conviene financiar? Por ejemplo, yo hice una compra de un TV en 18 cuotas, por ejemplo, y no me pareció nada descabellado porque una tasa de interés de un 30, un 40%, de acá a un año y medio, creo que se lo va a terminar cobrando la inflación. Bueno, eso es así. La primera regla es la no compre nada que no necesite. Primer regla. O sea, si usted dice, porque está en ahora 18, cambio el tele, está mal. No, no, no. Yo lo cambié porque me lo partió un rayo, Eddie. Bueno, listo, perfecto. Entonces eso, bien. Primer regla, si lo necesitas. Si es porque hay cuotas, tendríamos que estar comprando todo el día. Segundo, ahora 18 y ahora 12, es un plan del gobierno que subvenciona como tantas cosas, con lo cual siempre conviene el ahora 12 y 18, porque tiene menos que la inflación esperada. Muy bien. Bueno, en la elección del día, entonces, comprate el aire, reconciliate con tu mujer, y bueno, el dólar de vez en cuando no está mal largada alguna lechuguita si tenés. Si tenés. No, sí, sí, sí. Agárrenlo, 400, véndalo. Ya está. Y compren cuota, y cambie la... O sea, el ejemplo es que le di. ¿Qué le di? Y ganen bienestar, ganen bienestar también. Sí, menos pegoteado. Viva Eloy. Y una consulta más. ¿Qué pasa con el dólar a propósito de esta moneda norteamericana, que cada vez sigue con su tendencia en baja? Sabemos que el gobierno está tratando de controlarlo, pero ¿nos podés explicar en definitiva por qué sigue bajando el dólar blue? Bueno, porque el gobierno está interviniendo de dos maneras. Una, a través del mercado libre, ahí siguen las manos amigas, tocando un poco, poniendo plata en el mercado negro. Y por otro lado, lo más importante es que el gobierno empezó a vender bonos en el mercado de dólar bolsa. El dólar bolsa, expliquemos cortito, es cuando yo, un bono, que cotiza tanto en pesos como en dólares, con los pesos lo compro en pesos y los vendo en dólares, entonces me hago de los dólares. Dólar bolsa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, ¿qué hace? Como tiene bonos propios, el ANSES tiene bonos y el Banco Central tiene bonos, ¿qué hace? Vende esos bonos en pesos, ¿para qué? Para que el precio no suba, o sea, da oferta. Entonces, ¿qué hace? Mantiene también el precio del dólar bolsa. Entonces, está interviniendo de todas maneras distintas para que el dólar se mantenga o baje y que le dé aire al gobierno a plantear una política económica más ortodoxa. También le va a dar aire, obviamente, el inicio de la temporada, que genera muchas divisas internamente. Este año los argentinos no van a veranear en el exterior. Y lo que nos queremos preguntar, Eddie, es qué visión tenés al respecto sobre los pros y los contras, en definitiva, de este plan previaje, en donde el gobierno te reintegra un 50% de lo que gastaste y te permite utilizarlo en un viaje o en alguna excursión futura. Bueno, ahí hay dos sombreros, Adrián, como siempre. Me pongo el sombrero del consumidor y digo, está buenísimo porque me devuelven el 50%. Ojo que no es en plata, ¿eh? Me lo devuelven en consumo de otra vez. Sí, como un crédito que te cargan en una tarjeta. De productos turísticos. Perfecto. Bien, consumidor, bien. Pero siempre lo mismo que antes. Consumidor, usted si hubiera ido de vacaciones, ahora porque le devuelven el 50%, se va igual. La trampita es, es la trampita. Además estás obligado a volver a irte, digamos, si lo mirás del otro lado, ¿no? Por eso. Ojo, consumidor. Ojo, consumidor. Y segundo, para los operadores turísticos, genial. Ahí, ojo también, ¿cuándo me va a pagar el gobierno eso que gastó el 50%? Perfecto, ¿eh? ¿Cuándo el gobierno le va a pagar ese crédito que le dio a los clientes que después consumió en su negocio, ¿no? Buen consejo, Edi Pascualini. Gracias por el contacto. Te dejamos mientras vemos una lupa que se posa sobre un dólar. Vaya a saber que está mirando ese hombre, si el dólar es verdadero, si es trucho. Bueno, acá en Argentina cualquier cosa puede llegar a pasar. Vaya a comprar el aire esta tarde, señor. Muchas gracias. Lo dejamos. Acá en Telpin tenemos el acondicionado, ¿eh? Quiero aclarar. Qué bueno. Telpin siempre bueno. Un fuerte abrazo, señor Edi Pascualini. Es momento ahora de compartir noticias regionales y seguimos con mucho más noticier.